Ya he pasado un año, no sé de ti, de ti, ¿qué va a ser de mí? Ya me contaron que con ese hombre tú no eres feliz, no vives tú en mí Déjame conocer esa parte que ocultas dentro de ti, dentro de ti No sigamos pidiendo porque sé que tú piensas en mí, como yo en ti Por eso si supieran que me la paso tomando otra vez, despechado por esa mujer que no puedo tener Si dame otro trago que otra vez voy a pelear No pregunten por qué, que hoy vamos a amanecer Yo que no lo voy a hacer, no sé de mí Que estáis un poco de mí, no sé de mí Si o no lo voy a hacer, no sé de mí No sé de mí, 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 no sé de mí De mí, ¿qué va a ser de mí? Ya me contaron que con ese hombre tú no eres feliz No vives tú en mí Déjame conocer esa parte que ocultas dentro de ti, dentro de ti No sigamos pidiendo porque sé que tú piensas en mí, como yo en ti Por eso si supieran que me la paso tomando otra vez, despechado por esa mujer que no puedo tener Sírvame otro trago que otra vez, voy a pelear No pregunten por qué, que hoy vamos a amanecer Nunca me apuntas a llorar y no sé de mí Nunca se me apuntas a mí, causa de mí Si o no te apuntas a mí, no sé de mí No te apuntas a mí, no sé de mí No sé de mí, no sé de mí